ven como la conejita se pone en posición para que la monte el macho eso quiere decir que ya entró en celo si la conejita no se dejara entonces pues tendríamos que retirarla y volver a intentar después porque la jaula es pequeña porque así la coneja no corre tanto no tiene tantos lugares donde correr y pues se tarda menos en aparearse ven apenas se le sube y la coneja luego se pone en posición también como recomendación lo mejor son jaulas redondas para un macho es mejor una jaula redonda porque así no tiene esquinas donde donde se atoren los conejos ni nada así nada más este donde sea en cualquier parte el macho la puede montar y así con una con una jaula cuadrada como esta o rectangular es este es un poco más pues batalla un poco más el conejo mejor una jaula redonda una jaula circular bueno redonda no circular y pues para que no huya tanto la conejita ahorita puse esta color blanco y de rato vamos a poner a la conejita negra que ya ya están ven que ya se cae el macho y quiere decir que ya se aparearon correctamente cuantas veces hay que ponerla con el macho solo este día si se deja montar dejarla una media hora y luego sacarla y después otra vez media hora y así o pueden dejarla dos horas dos horas consecutivas y pero primero hay que asegurarse de que pues de que el macho la monte correctamente así como pasó que se cae el conejo así debe de pasar por lo menos las dos primeras veces hay que ver ya después pues lo dejamos ahí y y ellos solos ya sabrán lo que hace ¿no? con las dos primeras veces que nos aseguremos que el macho la monta correctamente con eso es más que suficiente para dejarlos ahí durante dos horas para que sigan haciendo lo suyo en conclusión ponemos a al macho bueno ponemos a la hembra en la jaula del macho ponemos a la hembra en la jaula del macho esto para que la la hembra se sienta un poco vulnerable y deje montarse el segundo es dejar ver por lo menos las dos primeras veces que se apareen correctamente si eso pasa dejar a la hembra ahí durante dos horas y después pues ya ya retirar a la hembra después de dos horas